¡Eh! ¡Eh! ¡Chao! ¡Eh! ¡Eh! ¿Vamos allá, vencimo la caravana y entramos libertad? ¡Sosurr! Schröing. ¡キ formato d'alor! ¡Eh, que es malos, borracho de salud! ¡Si cuando hay aun-sustcate caprón! ¡Eh, que es malos, borracho de salud! La alegría, alegría, mi corazón La historia de los boteros Se ven con los ojos Los ojos, los ojos, los ojos Los ojos, los ojos, los ojos Los ojos, los ojos, los ojos La historia de los boteros No quiero, no quiero, no quiero Los ojos, los ojos, los ojos El palo es una banda Que es la más loca de todas La que popó cuatro cuadras Caminando por la boca Para correr al nivel Hay que poner más huevos, huevos Los que no tienen los costas Que es la más loca de todas La que popó cuatro cuadras Caminando por la boca Para correr al nivel Hay que poner más huevos, huevos Lo que no tiene los costas Que es la más loca de todas La que popó cuatro cuadras Caminando por la boca Para correr al nivel Hay que poner más huevos, huevos Lo que no tiene los costas Que es la más loca de todas Que es la más loca de todas La que popó cuatro cuadras Vamos a matar la boca Los boteros, cuídate de River Play Que los tiros van a volver Vamos millonarios, vamos a ganar Vaya donde vayas, te voy a letar Vive en cada día, yo te quiero más Quiero un campeonato para festejar No voy a volar, que es lo mismo Dejo todo lo que tengo que hacer Me voy a ver a mi vez La banda está loca, va a matar la boca Volteros, fíjate en mi vez Que los que nos van a volver Vamos millonarios, vamos a ganar Vaya donde va, que es lo mismo Una bella, un campeonato para festejar Vamos compadre la bombolera Quema los rachos de la ribera Vamos compadre esa bella nera Con el arroz, con el arroz, con el arroz Con el arroz, con el arroz, con el arroz Que menos, son todos putos, no tienen huevos Siempre volván yo, igualdad Siempre volván yo, igualdad Esa calafera Yo te sigo a toda parte Cada vez te quiero más River, y muy buenos amigos Esa campaña volveremos a estar contigo Cargantaremos el corazón Esta chinchada que te quiere el campeón No me importa esa foto Esa calafera Yo te sigo a toda parte Cada vez te quiero más River, y muy buenos amigos Echa campaña volveremos a estar contigo корабles adentro El corazón Vive lo Vive, vive Vive el corazón Esa es clinchada que te quiere el campeón Vive, vive, vive Vive corazón Esa es clinchada que te quiere el campeón Viven, criven, criven ¡Vive, criven! ¡Girale, girale, girale! ¡Girale, girale, girale! ¡Girale, girale, girale! Y después de vivir vos a ganar, vamos los millos cada vez te quiero más No importa en qué cancha juguemos, al millonario vos lo sigas donde vas Vamos los millos, vamos a ganar, vamos los millos cada vez te quiero más No importa en qué cancha juguemos, al millonario vos lo sigas donde vas Vamos los millos, vamos a ganar, vamos los millos cada vez Ponga huevo y corazón, esta hinchada se merece ser campeón En la buena vamos a estar, en la mala mucho más, esta banda nunca te va a durar Señores yo soy el gallinero, a nivel los sigo adónde vas No importa en qué cancha juguemos, tu gente siempre te va a letar Vamos los millos, vamos los millos cada vez te quiero más En la buena vamos a estar, en la mala mucho más, esta banda nunca te va a durar Soy el gallinero, a nivel los sigo adónde vas No importa en qué cancha juguemos, tu gente siempre te va a letar Vamos los millos cada vez te quiero más, en la buena vamos a ganar, a nivel los sigo adónde vas Vamos los millos, a nivel los sigo adónde vas Copen! Yo soy el gallinero, y la popular, un ser humano en ese acto de la cancha Ya que a la tribuna no va a det candle Ponga huevo, ponga huevo con la golemos Meeten esos cabrones, ¡gamos todo! Sólo cortes de esa camiseta Pongan más huevos, pongan más corazón, porque esto es río Hay que salir campeón, vamos los niños No le falles a toda tu gente A deciros que tenemos, los jugadores y la popular ¡Vamos! 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 Pongan más huevos, pongan más corazón Son vos, pongan más por el eco Los peónes a grabar, aunque ganen sus piedras Tu gente siempre te va a alentar Vamos, vamos libres, pongan huevo y corazón De esta entrada se merece ser campeón En la buena vamos a estar En la mala mucho más Esta banda nunca dejaba abandonar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!